Con los años voy mejorándolo, lo voy camuflando Y le llame vieja idiota porque siempre me acompañaba Y a veces da un poco de peso y de calor ¿Verdad, Andi? Te lo digan a ti, ¿no? ¿Verdad? 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 Tú más que grite no taparás mis putas canciones Más que el torbe no me privarás de paz Cuando el vino no se avino y se me arruguen los perrinos Me lucharé Hasta que me escuche de la cena con un cardo de coquina De un buen fino bebé Me cansaré en tu regalo Y soñaré Y a los minutos cantaré gritándote Gritándote Tú más que grite no taparás mis putas canciones Tú más que grite no taparás mis putas canciones Cuando el vino no se avino y se me arruguen los perrinos Me lucharé Hasta que me cocine en la cena con un cardo de coquina Y un buen fino bebé Descanzaré Descanzaré Huevo Rodríguez